Música Tiene 861 suscriptores y HolaSoyGerman Tiene 41.422.000 151.000 suscriptores 152 Osea JuegaGerman esta a nada, pero es que a nada de pasar a HolaSoyGerman Estaba pensando yo, bueno, estaría bueno Una pelea entre JuegaGerman y HolaSoyGerman Para ver quien es el canal, el segundo canal Con mas suscriptores, no en español Pero estaría mucho mejor si JuegaGerman y HolaSoyGerman Pelean por el primer lugar En los canales con mas suscripciones En español, porque ustedes saben que Badabun sigue Sigue estando primero, así que no sé Tengo una sugerencia, una Una idea nada mas SUSCRIBETE A LOS DOS CANALES HolaSoyGerman HolaSoyGerman Para que, para que te estaras preguntando Para que JuegaGerman y HolaSoyGerman En vez de competir por el segundo lugar en español Compitan por el primer lugar Como pueden ver eventualmente JuegaGerman y HolaSoyGerman Van a pasar a Badabun, no sé digo yo Estaría mucho mas entretenido que esta batalla épica De yo contra yo, no? De nosotros contra nosotros, estaría mucho mas épico Si fuera por el primer lugar, así que suscríbete ahora ya Dale al botoncito ahi de suscribirte ahora ya Suscríbete ahora ya No 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 No